Bienvenidos mi gente de Vive Next, esto es Vive Bailando. Mi nombre es Boris y primero que todo, feliz año 2014. Pónganse de meta, mejorar su salud, bajar esas libritas de más y sobre todo aprender a bailar aquí en su academia, Moira's Dancer. El ritmo de esta semana es el Dance Hall y estamos aquí con los dancers Efraín y Alessi. Así que, nos vemos. Bueno, comenzamos con el primer paso de este 2014. Este es el Willy Bone, súper fácil. Hacemos una flexión en las piernas, iniciamos hacia el lado izquierdo con el brazo derecho y uno aquí. Bueno, ahora vamos con un paso súper fácil. Saca un limpión, cualquier trapo, se pone al lado de una mesita y comienza con este paso. Paso derecho y limpio. Bueno mi gente, ahora vamos con el tercer paso. Aquí vamos a trabajar las piernas. Así que comenzamos. Uno, dos y abajo. Y uno, dos, tres. Bueno, vamos al cuarto paso. Súper fácil, ¿no? Vamos a aprender a bailar Dance Hall. Como se llama? Este paso se llama Sweat. Brazo derecho, pie derecho y quita. Y hacen un movimiento circular con el pie derecho. Y el quinto y último paso. Súper fácil, como siempre. Vamos a comenzar con el pie derecho. Subo el pie derecho arriba y hacemos esto. Como si estuviéramos pisando y regreso y izquierdo. Como ven, brazo contrario. Vamos. Bueno mi gente, esto fue Vive Bailando. Recuerden este año mejorar la salud. Bajar esas libritas de más y aprender a bailar aquí en Vive Next. Vive Bailando en su academia. Moira's Dancer. Ahora viene la rutina completa. Así que prepárense todo el mundo a esa casa. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!